Eventos Alexandra, decoración para toda clase de eventos empresariales, sociales, bodas, bautizos, 15 años, fiestas infantiles y mucho más. Creamos experiencias inolvidables. El Oasis, centro recreacional y pesca deportiva, lo mejor, kilómetro 2, vía lometas, un encuentro con la naturaleza. El Oasis. El Oasis es lo mejor. El 11 de febrero a las 9 de la mañana esperamos la visita del señor presidente. Es un día que se va a declarar cívico, porque es muy importante que un presidente haya direccionado toda su capacidad de gestión hacia este municipio, que ha sido tan golpeado por la violencia y que hemos sido tan estigmatizado. Para todos los pradereños, tiene que ser un honor que el presidente, con su grupo de ministros, y de pronto me estaban diciendo que viene la gestora social a nivel nacional, ponga sus ojos en este municipio y que haya sido el primer municipio donde se hayan entregado 91 casas con subsidio totalmente completo, porque no podemos hablar de que es gratis, sino que son 100% subsidiadas por el gobierno nacional. Así como existe el subsidio de vivienda de interés social, donde se subsidia una parte porque las personas pueden pagar el excedente. En este caso, es para nuestros desplazados, para nuestras familias que están en la pobreza extrema, y es una forma de que estas familias puedan salir de la pobreza extrema y que la parte social de nuestro municipio cada vez esté mejorando más. Esto nos va a permitir aliviar un poquito la violencia por la que atraviesa nuestro municipio, que gracias a Dios no tenemos narcotráfico, pero sí existen bandas delincuenciales producto del mismo desempleo y de la forma como ha venido creciendo el municipio, sin que hayan oportunidades laborales para todos. Yo creo que los pradereños tenemos que sentirnos hoy muy contentos porque a nivel nacional y a nivel mundial vamos a tener los ojos puestos por una buena labor, que es la que está haciendo el presidente de la República, donde le está diciendo a Pradera, tú también cuentas en este programa de vivienda totalmente gratis. Que aquí en Superdrogas Líder no solamente puede encontrar los mejores medicamentos, servicio de inyectología, lavado de oídos, hay una cantidad de servicios que pueden pagar aquí vía baloto, además del baloto y la famosa revancha. Su farmacéuta de confianza, este servidor Eduardo Perella.